Vamos a ver ahora en un problema cómo pasamos del producto marginal que genera cada trabajador en una determinada industria a la demanda de trabajo que esto va a generar y de ahí al equilibrio en el mercado de trabajo. El problema nos plantea una situación en el mercado, por ejemplo, de zapatos, donde nos indica el producto marginal. El producto marginal de cada trabajador es 400 menos 0,2L. Esto nos indica la cantidad de zapatos que produce cada trabajador adicional que vayamos contratando. Como veis, es menos 0,2 por el número de trabajadores, indicando que hay una relación inversa entre el producto marginal y los trabajadores. Cuantos más trabajadores tengamos, menos produce el último trabajador que vamos contratando. 400 menos 0,2L significa, por ejemplo, si usáis L igual a 1, pues nos queda que el producto marginal es 399,8. Eso significa que el primer trabajador produce 399,8 zapatos. Si L fuera igual a 100, pues tendríamos 400 menos 0,2 por 100, que es 400 menos 20, 380. El trabajador número 100 produce 380 zapatos. Nos indica también que cada zapato se vende a un precio de 10 euros. Y el problema nos dice que si la oferta de trabajo viene dada por la expresión que tenéis ahí indicada, la cantidad de trabajadores que se ofrecen a trabajar para cada salario es 50 veces el salario, nos pide que calculemos el equilibrio en dicho mercado. Bueno, vamos a ello. Tenemos la oferta de trabajo que, como hemos indicado, es LSDW igual a 50W, 50 veces el salario. Y para calcular el equilibrio del mercado nos falta la demanda de trabajo. Bueno, para hallar la demanda de trabajo tenemos que ver a cuántos trabajadores contratarían las empresas a cada salario. Lo que tenemos es el producto marginal del trabajo, 400 menos 0,2 por L. Para hallar la demanda de trabajo, la demanda de trabajo es el valor del producto marginal igualado al salario. Pues tenemos que hallar en primer lugar el valor del producto marginal. El valor del producto marginal del trabajo lo obtenemos como el precio al que se vende cada una de las unidades por el producto marginal que produce cada trabajador. El valor del producto marginal es el valor de lo que produce cada trabajador. Y eso es los zapatos que produce cada trabajador, los paletes de zapatos que produce cada trabajador por el precio al que se puede vender cada una de esas paletes de zapatos. Ese es el valor de lo que genera cada trabajador. Por tanto, tendremos que, como el precio es de 10 euros, el valor del producto marginal será 10, que es el precio al que se vende cada zapato, por 400 menos 0,2 L, que es el número de zapatos que produce el trabajador número L. Por tanto, esto será igual a 10 por 400, 4.000, menos 0,2 por 10, pues menos 2 L. Este es el valor del producto marginal, este es el valor de lo que produce cada trabajador. Se contratarán trabajadores hasta que este valor sea igual al salario. Para cada salario voy a contratar trabajadores hasta que este valor sea igual al salario. Es decir, los trabajadores que se van a contratar son aquellos que hagan que 4.000 menos 2 L, es decir, el valor de lo que produce el trabajador número L, se iguale al salario. Voy a contratar trabajadores hasta que esto se cumpla. Despejamos la L y ahí tenemos la demanda de trabajo para cada posible salario. Bueno, para despejarla lo que vamos a hacer es pasar el menos 2 L a la derecha y el W a la izquierda. Y nos queda que 4.000 menos W será igual a 2 L. Pasamos el 2 dividiendo y la L, pues ponemos ya la L será igual a 4.000 entre 2, que es 2.000 menos W entre 2. Y esto es la cantidad de trabajadores que voy a contratar, porque esos trabajadores son los que igualan el valor del producto marginal al salario. Esto es, de hecho, la demanda de trabajo. Aquí no se nota bien, aquí he puesto una D. La cantidad de trabajo que se demanda a cada salario será 2.000 menos W. W. Bueno, ahora tenemos que hallar el equilibrio en el mercado de trabajo. La demanda de trabajo, hemos dicho que será, lo tenéis ahí, 2.000 menos W partido por 2. 2.000 menos W partido por 2. Y la oferta de trabajo es 50 W. Bueno, pues en el equilibrio en este mercado de trabajo, la demanda de trabajo debe ser igual a la oferta de trabajo, y por tanto debemos tener que 2.000 menos W partido por 2 debe ser igual a 50 W. Es decir, tenemos que tener que 4.000, quitando esta fracción, multiplicando todo por 2, 4.000 menos W debe ser igual a 100 W. O lo que es lo mismo, 101 W debe ser igual a 4.000. Bueno, el salario en este caso será 4.000 entre 101. Bueno, que esto es aproximadamente unos 40, ¿no? Pues unos 38, 37 más o menos, eh, 39 más o menos. Aproximadamente 39. Este será el salario, pues pueden ser 39 euros por hora, si estamos midiendo esto en horas, el salario en horas. ¿Cuánto será la cantidad de trabajo que se contrate? Bueno, pues a ese salario será la oferta de trabajo a ese salario, al salario de 39, que es igual a la demanda de trabajo al salario de 39. Bueno, es más fácil calcularlo con la oferta, que es 50 por W. 50 por W será 50 por 39, que es 1.500, pues 1.950. Que será la cantidad de trabajo que se contrate, pues este salario y esta cantidad de trabajo será el equilibrio en el mercado de trabajo.